Muy buenas, yo soy Edu Eras y hoy te quiero explicar qué es esto de On Demand Liquidity y por qué va a hacer que Ripple se multiplique por varias X en los siguientes meses y años. Ya sabes que Ripple lleva mucho tiempo trabajando en el lado institucional y prestandole su tecnología. Yo diría que Ripple ha sido testeado por todos los bancos sabidos y por haber. Y hemos visto en vídeos anteriores como desde el año 2015-2016 muchas entidades han introducido su tecnología en sus procesos. A mí Ripple nunca me había hecho mucha gracia la verdad, pero en las últimas semanas empecé a ver movimientos un poco raros. Como por ejemplo el aplazamiento de la entrada en vigor de la normativa ISO 222 del 21 de noviembre de 2022 a algún día de marzo del año 2023. Que es justo cuando termina el juicio de Ripple contra la SEC, o mejor dicho de la SEC contra Ripple. Coinbase deslistó a Ripple y a Stellar de su wallet alegando bajo volumen. Y recordemos que tanto Ripple como Stellar fueron creadas por Jed McCaleb, que las dos son ISO 222 compliant, así que no sé, me parecen movimientos cuanto menos un poco raros. Por eso me puse a estudiar el proyecto, para ver qué estaban creando, en qué estaban trabajando y qué tipo de asociaciones estaban consiguiendo. Y para mí, con On Demand Liquidity, Ripple tiene grandes posibilidades de ser el gran triunfador del mercado. Porque directamente la solución que vienen a traer ahorra tiempo y dinero a bancos, instituciones, empresas... Así que si te gusta este tipo de contenido, dale like, suscríbete y empezamos. Muy bien, pues vamos a ver qué es esto de On Demand Liquidity. Todos sabemos que estamos en un momento de desglobalización. No sé si es correcta esa palabra, pero estamos en un momento donde está claro que hay una guerra financiera. Estados Unidos no quiere tener rublos, ni euros. China no quiere tener tampoco dólares. Tenemos por un lado el BRICS, la asociación entre Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica... Y que parece que ahora ya es BRICS Plus, porque no paran de añadirse países que quieren dejar de ser esclavos del dólar y crear su propio sistema. Pues todo este sarao lo soluciona Ripple con On Demand Liquidity. Actualmente, las entidades financieras y las empresas multinacionales tienen que tener cuentas pre-fondeadas en las divisas con las que trabajan en cada país en los que operan. Y esto es debido a los protocolos transfronterizos que tienen que cumplir las transferencias que realizan. Y para hacer la entrega del capital en tiempo real, las empresas tienen que tener un tipo de cuentas que se llaman cuenta nostro para realizar el pago final al cliente aún con el dinero bloqueado. Eso, como puedes imaginar, supone un coste muy elevado, sin contar que hay constantemente una gran cantidad de dinero bloqueado sin poder usarse. Y más costosa se convierte cuando tenemos en cuenta las fluctuaciones de precio que tienen estas divisas que tienen bloqueadas. Vamos, que son todo desventajas. Pues como podemos ver en esta imagen, Ripple con On Demand Liquidity lo que hace es crear una bolsa donde, por ejemplo, Estados Unidos quiere comprar microchips a China. Imagínate. Pero obviamente no quieren usar el yuan. Estados Unidos haría el pago en dólares. Esos dólares irían a parar a un exchange. Este exchange cambia los dólares por XRP y los manda a otro exchange. Este segundo exchange cambia los XRP por yuanes y los manda a su destinatario. Y obviamente todo esto es un sistema automático donde el cliente no se daría ni cuenta. Entonces, no lo entiendo. No tienen que tener cuentas pre-fondeadas, pero tienen que holdear Ripple. No tienen que holdear XRP para los intercambios. Ya que Ripple pone al servicio en Demand Liquidity varios exchanges para realizar estos cambios. De manera que los que tendrán que aumentar sus bucks de XRP serán los exchanges. Que a su vez les saldrá cuenta porque el volumen que tendrán en el activo será inmenso y ellos también cobran una pequeña comisión por el servicio. Comisión mucho más baja que la que pagan los bancos actualmente. Además del ahorro que supone para las empresas no tener que tener las cuentas pre-fondeadas en varias divisas. Y tener miles de transacciones bloqueadas durante días. Ya que se estima que el tiempo medio por transacción en el método tradicional, vamos a llamarle, es de 3 a 5 días por transacción. Mientras que con Demand Liquidity pasaría a ser de segundos o minutos. Días por un lado, segundos por otro. Yo lo tendría muy claro. Sin contar obviamente que es un servicio 24-7 los 365 días del año. Es decir, que si quieres hacer una transferencia un viernes a las 10 de la noche, no tendrás que esperar hasta el martes cuando le llegan al banco de realizarla. Y además, haciéndoles ahorrar hasta un 90% en comisiones. Que son todo ventajas. ¿Y qué exchanges están adheridos a On Demand Liquidity? Pues los exchanges que están prestando este servicio son Bitstamp, Bitrex, Bitso, CoinsPH, BTC Markets, Bitcap y Valor. Y está sonando muy fuerte últimamente que Binance se podría unir al team de On Demand Liquidity. Además, hemos visto en las últimas semanas como casualmente las bolsas de Ripple de esos exchanges han crecido notablemente. Y On Demand Liquidity se está usando ya en varios países, como por ejemplo Argentina, Brasil, Bélgica, Estados Unidos y en las últimas semanas se han añadido Francia y Suecia. Y para cerrar en alto, Bank of America está esperando que termine el juicio de la SEC contra Ripple para introducir On Demand Liquidity en sus procesos. Y de hecho, en la página web de Ripple como clientes aparece Bank of America. Así que esto más allá de un rumor, yo creo que en cuanto llegue el final del juicio va a ser una raleza. Y todo esto es un pequeño resumen de lo que es la tecnología de On Demand Liquidity y lo que va a significar para Ripple. En siguientes vídeos ahondaremos más sobre el tema y en otras ramas del sistema. Como por ejemplo la posibilidad de hacer pagos sin conexión a internet. Ahí lo dejo. Sinceramente creo que Ripple va a ser un gran competidor para el sistema de mensajería financiera Swift. Y en el momento que termine el juicio y Ripple quede libre de cargas, podremos ver el verdadero potencial del proyecto y todo lo que le envuelve. Sin más, me despido. Espero que hayas entendido lo que es On Demand Liquidity y cómo puede cambiar el sistema financiero. Si te ha gustado, déjame un like, suscríbete, compártelo y nos vemos en el siguiente vídeo.